Amigos, el día de hoy vamos a ver una casa bastante grande, tiene en total cinco habitaciones incluyendo una de servicio y una de ellas va a ser en planta baja. Vamos a tener además alberca, contaríamos con sala con doble altura, cocina, comedor, un roof garden bastante grande, además de con una terraza en cada nivel de la vivienda y cochera techada para dos automóviles, todo esto en cerca de 440 metros cuadrados de construcción. Sería para un terreno de 17 metros de ancho por cerca de 22 metros de fondo y el costo por construir esta vivienda sería de cerca de 7 millones de pesos, ya incluyendo la alberca, lo que serían cerca de 350 mil dólares, así que vamos a comenzar con este recorrido. Vamos a comenzar con la fachada, la vivienda, que déjenme decirles que este ha sido de los proyectos últimamente que me han gustado mucho en cuanto a fachada, sobre todo los elementos que tenemos del lado derecho, tanto estos dos elementos recubiertos en cantera negra como la otra pieza con madera, han sido un elemento que me gustó mucho por la fuerza que tienen, da esta sensación de solidez, de pesadez, da también la sensación de que este elemento en madera está sobresaliendo, está atravesando estos otros dos elementos en cantera, fue un detalle que me gustó mucho de este proyecto y de esta fachada en particular. En planta baja, básicamente todo este bloque que tenemos de la derecha tenemos habitaciones, una en planta baja y otra en planta alta. Al centro vamos a tener la entrada principal, del lado izquierdo vamos a tener la cochera que está cubierta para dos automóviles y aquí al fondo tenemos lo que sería el cuarto de servicio de la vivienda, que se ventilaría hacia la cochera de la casa. La entrada principal cuenta con esta doble altura para darle esa fuerza, esa importancia o esa relevancia a esta entrada y en el segundo piso a la izquierda, arriba de la cochera, tendríamos la segunda habitación secundaria. Así que ahora sí vamos a ingresar a la vivienda, vamos a tener este vestíbulo que cuenta con esta doble altura y a unos pasos vamos a tener las escaleras. Estas escaleras van a tener vista hacia un jardín lateral de la vivienda porque esta casa está separada en ambos extremos, hacia ambos lados del terreno y ahí detrás de esta escalera es donde vamos a tener la sala de la casa, una sala que va a contar con doble altura y además vamos a aprovechar tanto el jardín posterior como ese jardín lateral o esa restricción lateral que tenemos del lado izquierdo en este momento. Cuenta con esta ventanal también con doble altura, la idea de este espacio es dar la sensación de mayor amplitud posible, por eso es que tenemos ventanales a un lado, también hacia la parte posterior y además hay que considerar que contamos con esa vista hacia la alberca que tenemos a un lado de la casa. Entonces creo que este espacio de sala es uno de los espacios más agradables que vamos a tener en este proyecto. Estos ventanales se abren para tener salida hacia este comedor al exterior o igual pudiera ser una sala al exterior. La idea es que en este momento fuera como una especie de desayunador para venir aquí por las mañanas. Contaríamos con esta alberca lateral que se aprovecharía mucho tanto en fiestas así como también para poder hacer ejercicio en esta alberca. Contamos con esta celosía que cubre un poco las escaleras de la vivienda y por este lado tendríamos la cocina. La cocina se ventilaría hacia esta restricción lateral, por eso es que tenemos una ventana del lado derecho. Contamos con esta isla para tres o cuatro personas en donde también contaríamos con la estufa de la cocina y esta es la vista que tenemos hacia el comedor y hacia la sala desde la cocina. El comedor va a contar con un ventanal hacia el jardín posterior así como un segundo ventanal hacia la terraza cubierta que tenemos del lado derecho. Sin lugar de dudas vamos a tener vistas muy bonitas tanto desde el comedor así como desde la sala que acabamos de ver. y detrás de la cocina por esta puerta aquí a la izquierda tenemos la alacena al centro tenemos esta puerta que nos da el acceso hacia el cuarto de lavado. Este cuarto de lavado va a tener salida directamente hacia la restricción lateral básicamente sería un pequeño patio de servicio que quedaría cubierto. Ahí tenemos la restricción lateral y a un lado tenemos el acceso hacia esa habitación de servicio de la casa que tiene ventana hacia la cochera y algo que no queríamos es que se sintiera como una habitación demasiado encerrada por eso es que cuenta con estas ventanas en la parte de arriba también y obviamente contaría con su baño completo detrás de esta puerta. Ahora a un lado de estas escaleras es donde vamos a tener el medio baño que le da servicio a toda la planta baja y detrás de este baño a un lado de la puerta principal de la vivienda tendríamos la habitación en planta baja que sí se utilizaría realmente para los inquilinos de la vivienda que cuenta con vendanales hacia la fachada de la vivienda. Contaría con este walk-in closet y finalmente el baño privado de esta recámara. Y este baño se ventilaría e iluminaría hacia esa restricción lateral también. Por aquí vamos a subir las escaleras que nos llevan al segundo piso en donde contamos con una pequeña estancia en esta zona que contaría con esta vista tanto hacia la sala así como hacia la alberca. Y en la parte de atrás vamos a contar con una terraza. Tenemos una terraza en cada nivel de la vivienda ya vimos la de planta baja esta sería la del segundo nivel que tiene vista tanto hacia la sala del lado derecho con este ventanal como hacia la alberca y hacia el jardín posterior. Y finalmente tenemos aquí la entrada a la habitación principal de la vivienda que es una habitación muy amplia. Tenemos este ventanal hacia la parte posterior contaríamos con espacio inclusive hasta para tener este sillón y poder estar viendo la televisión poder sentar a tomar un café, leer un libro, lo que ustedes deseen. Contaríamos con este plafón en la parte de arriba para tener esta iluminación indirecta tanto al frente de la cama así como hacia el muro de la cabecera. Y un punto importante de esta recámara es que va a contar con esta salida directamente hacia la terraza. Y esto es algo que hemos hecho en varios proyectos y es que me parece bastante importante que si tenemos una terraza en la vivienda pues tratar de aprovecharla en la mayor cantidad de espacios posibles y en este caso creo que le da un plus a esta habitación. Por ese lado tenemos el ingreso al walking closet que es bastante grande como pueden ver y aquí a un lado vamos a tener el acceso al baño privado de la recámara que contaré con estos dos lavamanos vidrios a cada lado para podernos ver bastante bien en el espejo. Del lado derecho es donde vamos a tener el jacuzzi con una ventana en la parte de arriba también y del otro lado es donde vamos a tener tanto el WC como la regadera aquí del lado derecho con esta ventana que permitiría salir los vapores de la regadera. Ahora al frente de la vivienda es donde vamos a tener las dos habitaciones secundarias de planta alta. Esta sería la primera que es la que está arriba de la cochera de la vivienda. Contaría con dos ventanas una hacia el frente y otra que da hacia básicamente a un lado de la puerta principal de la vivienda que eso nos va a permitir tener esa circulación cruzada de aire. Por ese lado tenemos el walking closet y finalmente el baño de esta recámara que tiene su ventana hacia la restricción lateral. Del otro lado vamos a tener esta segunda habitación secundaria son dimensiones similares en este caso va a contar con esta ventana hacia la fachada que por temas de justamente estética de fachada estaría en escuadra y contaríamos con esta segunda ventana que da hacia la parte de atrás de la casa que se me hace bastante interesante esta ventana porque además de permitirnos esa ventilación cruzada nos permite ver la alberca directamente desde esta zona. Aquí tendríamos también un pequeño sillón para poder leer algún libro poder descansar. Por este lado tenemos la puerta hacia el walking closet y finalmente aquí a la derecha tenemos el baño de esta recámara también se ventila e ilumina hacia la restricción lateral esas restricciones la verdad es que nos ayudan mucho con el tema de ventilación de baños en todos los niveles. Subiendo las escaleras finalmente llegamos al último piso en donde vamos a tener este ventanal que nos va a permitir ver hacia la alberca inclusive desde esta última estancia de la vivienda. Contaríamos con este par de plafones para tener iluminación indirecta que sea bastante agradable y estos ventanales se van a abrir para poder dar salida e ingreso a las personas hacia el roof garden que contaría con este pergolado contaremos con una sala de estar al aire libre. Por este lado tendríamos este comedor para poder tener aquí ciertas comidas ciertas reuniones con amigos y es que al fondo contaremos con este asador y este fregadero. y dado que aquí podríamos estar realizando fiestas es importante no tener que bajar para poder llegar a un baño así que por este lado vamos a tener este baño completo. La terraza de este proyecto creo que ha sido uno de los espacios más acogedores más agradables que hemos hecho en cuanto a terrazas por las dimensiones y por los diferentes espacios que tenemos disponible el contar con ese asador en ese tercer piso y además el tener ese baño en ese nivel para no tener que estar bajando cuando se tenga alguna fiesta o reunión creo que hizo que valiera bastante la pena ese espacio y de la sala me gustó mucho que tuviera la vista directamente hacia la alberca de la vivienda. Y pues bueno recuerden que si están interesados en alguno de nuestros proyectos arquitectónicos nos pueden contactar por whatsapp al 33 16 05 95 07 y si están fuera de México es agregar un más 52 y pues de momento eso sería todo y nos vemos en el próximo video hasta luego